Dice que dijo... Yo busco en tu cariño Un amor que no he tenido Como el juguete del niño Con el alma adicionado Mas resultas como todas Con el amor a mi te amado Se me escapa de las manos Tu rosal que en mi delirio Ahora si Se me tiró la gente a bailar Juro Costa Rica papi Buena vía mamá Lejos te estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues se acaba la experiencia Lejos te estaba de pensar Que un amor doliera tanto Que mi espina se goza Y mi alma está llorando Sabor, sabor, sabor Cómpelo Ay, 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 ay Mueves el tacón Mueves el tacón Que tu sabes que aquí estamos Para bailar Todavía más Todavía más Busca vuestro cariño, un amor que no he tenido Cual juguete de niño, con el alma aficionado Mal resultas como a todas, un error lo he encamado Se me escapa de las manos, tu rosaje es mi delirio Ese parcero, vaya a bailar la cumbia, pede y colombia San José para Castellemón, Costa Rica Reconestaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo te llora, pues se acaba la experiencia Reconestaba de pensar, que un amor doliera tanto Tienes vida cerosa, y mi alma está llorando Cópelo papi, cópelo tú sabes, con Dios Con Dios, un arroz con la bichuela Sabe parcero, vaya a bailar la cumbia Sabe parcero, vaya a bailar la cumbia Sabe parcero, vaya a bailar la cumbia ¡Eso!